Buenas tardes compañeras y compañeras, vamos a iniciar con nuestra consigna, porque un pueblo unido jamás se ha vencido. Agradecemos a los medios de comunicación por estar acá presentes con nosotros. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que el día de hoy, nuestro primer día, en nuestra primera jornada de lucha de la existencia de los pueblos indígenas. Y bueno, estuvimos desde temprano a las horas de la mañana presentando a los dos campanos, porque vemos que ahí hay un proceso en donde hay un poquito de interés. Y bueno, estamos atentas y atentos de lo que está pasando por el tema de las cortes, porque ya estamos cansadas, cansados de tanta corrupción, y bueno, estamos en pie de mucho. Bueno, nos venimos acá, congreso a la república, porque no queremos que siga avanzando este pacto de corruptos con lo que tienen planeado, porque sabemos que ellos están, pues, arreglando las cosas muy bien para seguir saqueando nuestros territorios, para seguir financiando nuestras luchas. Así es que aquí estamos, aquí estaremos, seguiremos, seguiremos, seguiremos en pie de mucho, todas y todos, porque en Pueblo Unido, ¡Vamos! 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 Gracias. Bueno, como ya dije, Esperanza, después de estar en la Corte de Constitucionalidad, planteando los dos amparos, uno es porque se inició un asescucio en contra de dos magistrados que han emitido buenas resoluciones y a favor de los pueblos. Están intentando bloquear, esos magistrados vienen a la Corte de Constitucionalidad, entonces planteamos un amparo en contra de ese anticristo que se pasó contra ellos. Todo esto es que el Congreso no está presentando, digamos, candidatos idóneos, las personas que están nombrando, que tienen intereses escurros políticos, económicos, para ellos mismos, no para el pueblo nacional. Por eso estamos acá el día de hoy, luego nos pedimos al Congreso, mientras sale el amparo, pues también hay que detener que aquí en el Congreso se conozca ese anticristo. Y pues el día de hoy lo logramos, el Congreso no realizó la reunión, 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 la reunión. Cuando nos ponemos de acuerdo, mujeres y hombres, hicimos lo posible por venir acá, gente que viene de comunidades mexicanas, de Zampal, de Quiché, de Metenano y de distintos pueblos que estamos en el día de hoy. Dejamos nuestras casas, nuestras familias, nuestro trabajo y estamos acá. Nuestras comunidades han sido gravemente empobrecidas, sin embargo no nos dejamos de aquí estamos, peleando por los derechos del país completo, no solo por nuestros derechos. Es lo que logramos el día de hoy, es por el pueblo de Guatemala, pero todos los mandos recibimos acá. Seguimos haciendo un llamado para que mañana y pasado mañana se sumen más personas, comunidades, organizaciones y paremos esta situación porque si ahora, siendo un grupo no muy grande, logramos estas cosas, podemos lograr muchas cosas más. Así que muchas gracias por su participación, les esperamos el día de mañana y pues aquí, estando de más compañeros, la contamos con el día de hoy. Vamos a estar independiente de los amparos que presentamos hoy a la torre de Constitucionalidad. Esperamos que le dé un trámite lo más pronto posible. Porque queremos también decirles que estaremos acá estos días, pero volveremos si es necesario para poder seguir con nuestra lucha. Como se ha dicho, aquí están hermanos y hermanas de diferentes puntos del país. Mañana también tendremos más participación, pero también saludamos a los compañeros y compañeras que están en los diferentes territorios para que también sigan con las protestas y la lucha. Y claro, le daré la invitación a los estudiantes profesionales, ciudadanos que están acá en la ciudad para que nos sumemos a esta lucha porque es de todos. Está en peligro el futuro de nuestros hijos. Y nosotros queremos que sean responsables también de unirnos, de sumarnos para luchar contra este pacto de corruptos que están acá en el Congreso de la República. Y que bien el día de hoy hemos sesionado. ¡Que viva compañeros! Porque la lucha sigue. Agradecemos a las comunidades que se han movilizado el día de hoy. Como dijo la compañera, esta lucha es de todos y de todas. La corrupción a la infunidad nos afecta a toda la ciudadanía. Sin embargo, hoy estamos aquí en el Congreso, en su gran mayoría, nuestros hermanos y hermanas que vienen de distintos lugares de la República. Como centinelas por la edificación del Estado, creemos que eso es de gran esperanza para Guatemala. Y hacemos un llamado a todas las personas que están acá en la ciudad para que el día de mañana y el día de pasado mañana acompañemos esta movilización, que nos movamos. Si es posible parar la ciudad, hay que parar la ciudad. Porque la aportación del sistema de justicia nos afecta a todos. En la ciudad, al que vende chiquis, al que vende fruta, al taxista, al mensajero, a todos nos afecta. Y hoy están nuestras hermanas y nuestros hermanos que han venido de lejos con esta lucha. Así que no podemos hacer más que acompañar esta lucha. Esto nos da esperanza. Sigamos compañeros y compañeras. Bueno, la tarea sigue siendo grande y va a requerir de más luchas. Hoy estamos acá, ya viendo y viendo las hermanos y hermanas, porque se está, en otras palabras, disputando entre las fuerzas de la corrupción y la impunidad, que tenemos que decir con nombre y apellido. Son los del CACIF. Son los partidos de derecha que cada cuatro años ofrecen dinero, láminas, ropa para que ustedes y toda la gente vote por ellos. Los diputados corruptos aquí, cada cuatro años sí abrazan a las señoras, a los señores, pero cuando están aquí ni siquiera dan la cara cuando pedimos leyes como la Ley del Desarrollo Rural. Las leyes de la Agricultura, hay una ley aquí propuesta, la Ley de Agricultura Familiar Indígena y Campesina, que no ha pasado. Las leyes de tejedoras. Las leyes de tejedoras. La ley, también que es la Ley del Desarrollo Rural para las mujeres. Y podemos ir contando las leyes, por ejemplo, de las comadronas, para que sean reconocidas ellas en el sistema de salud y no pasan aquí. Lo que sí ha pasado es el reempeudamiento del país, el año pasado, de 32 mil millones de quetzales, y como hemos dicho, y ustedes mismos lo han dicho, no llegan alimentos, no llega el apoyo de bono familia, no llega la alimentación escolar, el seguro escolar es una falsa, pasaron un dineral a las empresas de seguros y no llega a la niñez en nuestras comunidades. El Madra no ha llegado con los proyectos productivos, por ejemplo, Izabal, Chequimula, Zacapa, Alta de la Paz, Baja de la Paz, Ixcán, donde pasó el huracán, Eta y Ota, no han llegado para recuperar la agricultura. Por eso estamos aquí, si los ciudadanos de la capital no se dan cuenta que el hambre se aproxima y más fuerte, que la falta de trabajo se va a sentir cada vez más, que más hermanos y hermanas se van a ir para buscar trabajo en el norte, porque aquí el gobierno de Amatei no está generando trabajo. Acá venimos los pueblos originarios, mujeres, jóvenes, ancianos, señoritas, precisamente de la gente que realmente está sufriendo las consecuencias de la corrupción. Los ricos no pagan impuestos, compañeros, ellos tienen leyes para evadir los impuestos, ellos tienen formas, tienen formas de cómo no pagar los impuestos, pero todas y todos nosotros que ganamos de dos mil para abajo, tres mil para abajo, nosotros pagamos IVA de todo ese dinero. Y ese dinero, es el dinero que se roban los diputados y diputadas, es el dinero que se roba el presidente y sus ministros, es el dinero mismo que se roban los empresarios. Los hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, cerca ya de tres millones de personas, cada año mandan aproximadamente once mil millones de dólares al año. ¿En dónde entra ese dinero? Es en los bancos. ¿Quién cobra primero por la remesa? Esos son los banqueros. Luego, si vamos a hacer una nuestra casita, ¿quién es el segundo que gana de las remesas? Son los dueños que venden material de construcción. Y a poco queda para la comida, para los estudios de nuestros hijos e hijas. Pero si ese dinero no entraba, estamos hablando ya que es el segundo, ya casi las remesas alcanzan a ser el ingreso número uno en dólares, o sea, en divisas, para este país. Si no fuera por los dólares que mandan nuestros hermanos y hermanas, es mentira que los empresarios sostengan económicamente el país. Por eso estamos acá. Porque mientras ellos se burlan en nuestra cara de hacer leyes a favor de la corrupción y la impuridad, de nombrar, como hemos dicho este día, y no nos vamos a cansar de decirlo, el Congreso nombró a Dina Ochoa, la que nombró Givi Morales para la Corte de Constitucionalidad. Esta señora junto al ex ministro de Hingham fueron a Washington y a Nueva York para hacer lobby, para que sacaran a la CICIR. ¿Mandato de quién? De Givi Morales y del pacto de corrupción. O sea, esa señora que nombró congreso está manchada de pieza a cabeza de corrupción. La corrupción de mierda. Lo otro, Luis Rosales, es un abogado diputado actualmente y fue nombrado para suplente en la CC, la Corte de Constitucionalidad. Él es, fue asesor del general Ríos Munch, que fue procesado y condenado por genocidio en Guatemala. Y este señor fue el que fue nombrado por el Congreso para ir a la Corte. Este señor es miembro del Partido Viva, de Zuli Ríos, de la hija de Ríos Munch, y quiere limpiar el camino para que ella sea candidata entre tres años. Son babosadas, que se larga. Entonces, tenemos que tomar conciencia plenamente, desde el campo y la ciudad, que lo que están haciendo que Amatei, el Congreso de la República, el Colegio de Abogados, y la Corte Suprema de Justicia, es nombrar corruptos. ¿Por qué? Porque cuando salga Amatei, nadie lo va a perseguir. Cuando salga, bueno, ya salió Jimmy Morales y nadie lo va a perseguir, porque lo van a cubrir de la impunidad. Entonces, no es una coyuntura en la que estamos. Conforme cómo va a quedar la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema, porque es una otra cosa. ¿Por qué el Congreso no eligió hace un año y tres meses a magistrados a la Corte Suprema de Justicia? El 13 de octubre del 2020 cumplió un año que este Congreso ya debió de haber nombrado magistrados en la Corte Suprema de Justicia. No les interesa porque el grupo que está ahorita es el que favorece a los corruptos. Por eso, compañeros y compañeras, las protestas, la jornada de las protestas que estamos haciendo, como bien lo hemos dicho, es una jornada de protestas. Si ellos cooptan la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia y la ACC, el peligro que ellos están buscando, mejor dicho, lo que quieren ellos es quitar al Procurador, quitar al Fiscal Francisco Sandoval, que es el único fiscal que está encabezando la lucha frontal contra la corrupción, estaríamos entonces en manos de las mafias. y en ese sentido van a querer abrir el camino para que entren las empresas para sacar oro, plata, SIC, níquel, hierro y las hidroeléctricas en nuestros territorios. Y por eso, ellos están cambiando esta estrategia para unos 20 años. Lo que nos estamos jugando es la situación política y económica y social por lo menos de 20 años. Y eso lo reitero y lo voy a volver a decir. Si somos mil o dos mil mañana, la importancia no está en el número, la importancia está en la conciencia clara y la dignidad de que nosotros sí vamos a dar la batalla, no de medio día. Esta lucha no está en medio día ni de tres días. Por eso se llama una jornada de luchas. Y tenemos que ir a hablar con nuestros demás hermanos y hermanas de otros pueblos, de otras organizaciones para entre poco hacer una movilización de las más grandes posibles como hicimos 2015, 2016 en la Marcha del Agua. Aguantamos 12 días de caminata. Somos las mujeres y hombres que estamos acá, hemos caminado el país. ¿Quiénes estuvieron en la Marcha? Miren la campesina que salió el trabajo. La Marcha duró nueve días. 214 kilómetros recorrimos de Cobán para acá. 265 kilómetros de las fronteras que tuvo más de la Marcha del Agua. 12 días de caminata. Tres días no es nada compañeros. Vamos a mantener las luchas y vamos a hacernos escuchar. Hoy por lo menos no estuvieron los medios corporativos grandotes pero el trabajo de los compañeros y compañeras que hacen comunicación. Ese es un valor fundamental. ¿Por qué? Porque ellos no están mediando, no están transmitiendo un pedazo, sino que están transmitiendo el mensaje completo. No lo están cortando, no lo están transmitiendo en directo. Y eso es lo que esperamos. Que ahora nosotros también podemos hacer trabajo en comunicación y hay que hacerlo fuertemente. Es así compañeros, que el balance es positivo. Tres amparos en un día. Detuvimos la sesión del Congreso para que no avanzara el antejuicio. Y vamos a seguir acá estos días que están programados. Bueno, vamos entonces a organizarnos ahora y como ya lo dijeron las hermanas, hacemos el llamado porque mañana vienen del oriente compañeras y compañeros de Jalapa, de Santa Rosa, vienen también de Huehuetenango, de Chihuahua, de Chihuahua, de Chihuahua, y de Sololá a sumarse acá. Mañana hay protestas en Santa Cruz del Piché, también en la ciudad y vamos a esperar que otros puntos hay las protestas mañana y pasado en los departamentos. ¡Pantezco Gris! ¡Pantezco Gris! ¡Pantezco Gris! ¡Pantezco Gris! ¡Pantezco Gris! ¡Pantezco Gris!